Con gran valor, siempre adentra la Armada Argentina Cuida los confines de nuestra nación Es mejor irafite que entregar la bandera Es el lema sagrado de la madre mortal Estar firmes y atentos, aunque fuertes al viento Aunque arrojan los mares de la gran depresión Por supuesto, emocionado por los recuerdos Emocionado por lo que pasó Y con un aporte más de emoción por la actitud La composición de esta marcha El buen gusto de la marcha Lo marcial de la... No sé, no puedo decir muchas cosas más Porque realmente esto ha sido brillante, excelente Por parte de la banda de la policía de la provincia Sí, así es ¿Cómo recuerda el ARA San Juan? Un buque muy querido Como todos los buques en los que estuve Ahora lo recuerdo un poco más en detalle Y desgraciadamente acordándome de cada cosa que viví yo Y que estaban viviendo mi hijo y los otros 43 compañeros tripulantes Y pensando dónde estaba cada uno de ellos Y que estaban haciendo durante las horas que pasó Vamos a recordar a su hijo Mi hijo Fernando también Que deben haber trabajado muy juntos esa noche Por el puesto que él ocupaba No sé, mi hijo siempre quiso ser marino Porque no sé Nosotros siempre en la marina decimos Siguió nuestras aguas ¿No? Mi hijo siguió mis aguas No sé, nunca lo... Le insistí, lo estimulé Pero el estilo de vida Las experiencias que tuvo de chiquito Lo influenció para ingresar en la Armada Lo influenció para ser submarinista Y uno de los grandes recuerdos que tengo Es él sentado de... No era cadete todavía Cuando yo fui comandante Y estaba sentado en el submarino Como si estuviera gobernando Manejando él el submarino ¿Qué edad tenía su hijo? ¿Y dónde vivía? Mi hijo vivía en Mar del Plata Mi nuera y mi nieta siguen viviendo allá Y... Tenía 43 años Y gracias a la provincia de Entre Ríos Porque este homenaje No me atrevo a decir que no lo he visto nunca Porque sería injusto con otros Pero me emocionó terriblemente Papás de Fernando Justamente Mendoza Oriundo Víctima también del ARA San Juan Oriundo de Concordia Señora, ¿su nombre es? Raquel ¿Y usted? Juan Carlos Bueno, muy emocionados también Muy emotivo este homenaje Muy merecido Muy sentido Y nos alegramos muchísimo Porque siguen en el recuerdo de todo Entre Ríos Va todo el país, ¿no es cierto? Siempre están recordándolo Siempre hablan del San Juan Me emocionó muchísimo este acto Realmente muy emotivo Me lloré todo el programa Me lloré todo el programa